Les digo que para mí, siquiera me hubieran dejado peinar, una peinadita. Que para mí la vida es una fiesta, todo depende de cómo la gente ve las fiestas, ¿verdad? Hay gente que las ve en disfraz, yo las veo siempre con mariachi, yo siempre las veo con mis redobas y con... Entonces por eso me divierto mucho. Señora, usted se va a París, allá no está a los mariachis, ¿cuánto tiempo vive en París al año? Pues mucho tiempo, ya ni sé. ¿Y qué hace en París? Ay, 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 ¿qué hago en París? Pues qué hace en París que no haga yo en otras partes, ¿verdad? Señora, usted ha tenido mucho éxito en televisión con la Constitución, ¿piensa volver? Sí, hay un asunto bueno que yo creo que me están preparando, sí. Qué bueno, ¿para cuándo sería esto? Y voy a hacer una película, lo anuncio aquí, voy a hacer una película. No digo ni cómo se llama, no digo nada, pero voy a hacer una película. Es una manera de detenerme un poco en México. Muy pronto. Sí, muy pronto. Me voy dentro de unos días, unos cuatro, cinco días y regreso muy pronto. Bueno, señora, pues muchas gracias, le agradezco mucho. Y que se divierta en mi fiesta. Ay, claro. Muy amable. Y que se divierta en mi fiesta. Muy amable. Muy amable. Sí, muy amable. Sí. Gracias por ver el video